Esta respuesta va para Chicago. Carolina Olivares me pregunta si me he enamorado de algún personaje con el que estuviera yo actuando. ¡Ah! Hoy sí. En una obra de teatro que se llamaba El Tuerto de Eduardo Mané, que la dirigió Hebert Darien, había un actor muy guapo, Miguel Palmer. Él fue estelar, hizo muchos protagónicos. Y pues teníamos una escena de más de amor en la obra de teatro. Y pues todos los días, hasta que yo, ay, ya, nos enamoramos. Fui su pareja en algún tiempo. Él tenía, tiene una hija, bueno, él ya partió. Pero tiene una hija muy guapa, Valeria Palmer, a la que todavía le digo hija. Y bueno, pues terminamos y la vida sigue. Él siguió su carrera, yo seguí la mía. Su hijita preciosa creció, también ahora es actriz. Y pues Miguel ya se nos adelantó, ya está en el cielo. Y bueno, pues hizo Bodas, Bodas Negras, Bodas de Odio, la primer versión. ¡Ay! Muy guapo él, muy apuesto. Y bueno, pues sí, porque estás tanto y tanto tratando a una persona en escenas de amor todos los días, porque era teatro. Y este, ay, bueno. Cuando te toca, te toca. Saludos y sigan con sus preguntas. Aquí con mucho gusto les responde Rosita Buchon desde la Ciudad de México. ¡Bye!